¡Hola! Yo soy Silma y Beth, bienvenidos a mi canal. Hoy tenemos un haul de... ...CNA, así que quédense a ver. La primer prenda es esta que traigo puesta, es un suéter que me encanta. Me paro para que lo vean. Miren todo este detalle que tiene aquí, esta pedrería. Y pues obviamente es como de Navidad, no tiene aberturas. La manga es así. Súper, súper bonito, calientito, delgadito. La tela es así, delgadita. Y está súper bonito. De todas maneras les voy a estar dejando imágenes para que lo vean mejor. Pero esta es mi prenda favorita de todo el haul. Y este costó $399 pesos. De todas maneras les estaré dejando ahí las tallas y los precios. Y no lo digo. ¡Los segundos! ¡Los segundos! ¡Los segundos! Lo siguiente es un suétercito sencillo negro. Es como tipo crop top, pero no tanto, o sea, no tan corto. De la manga es así. La tela es esta que es como tejidita, así bonita. Y tiene atrás un detalle en blanco que me gusta mucho, que es un moñito aquí, que se amarra y luego tiene como este orificio. Y pues está súper, súper calientito. Este costó $399 y es talla chica. ¡Gracias! ¡Gracias! La siguiente prenda es una playera que me encantó. Es esta, Moon. Tiene como muchos detallitos así de lunas, de estrellitas y cosas así. Y atrás también tiene esto, que me encanta, hace como para un tatuaje o algo así. Se ve súper bonito. Y dice, Go to the Moon. Y esta es talla mediana y costó $129. Chicos, hay un buen, un buen, un buen de playeras súper padres. Hay hasta más baratas, de hecho, de $80 pesos y hasta $200. Ahorita me he dicho de la Guerra de las Galaxias, de Game of Thrones, de Harry Potter. Hay un buen y súper económicas y la verdad es que la tela se ve de buena calidad. De algodón. Y me encantó esta. Me encanta. Amo la luna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por último, un vestidito, pues ya saben, como para la temporada, es este, muy sencillo, sueltecito, me gustó para usarlo con leggings o con medias gruesas y unos botitas así súper calientito, un sombrerito, o sea, ya me vi con este vestido. Tiene aquí la manguita como bombachita, la tela es grosecita, eso me gusta, este es talla grande, y déjenme ver, no trae la etiqueta, no recuerdo cuánto costó. Ok, acabo de ver algo en mi bolsa, que dije, what, yo no, yo no compré eso, pero bueno, ahorita les digo. Y pues sí, no le veo el precio, pero buscaré el ticket, chicos, y se los dejaré por aquí, por estar súper súper bonito, así que vamos a verlo. ¡Gracias! Ok, miren, lo que les dije que estoy viendo en mi bolsa, que yo no, según yo no, yo no lo escogí, no lo eché, no me di cuenta que el chico me lo marcó. Estos, miren, son estos aretitos, la verdad es que están muy bonitos, pero yo no, o sea, yo no lo eché. O sea, y de seguro me lo cobraron y en mi cuenta me di, es que ya era tarde, estaban cerrando la tienda. Por cierto, fui a la sucursal de Parque Las Antenas, que es esta nueva plaza aquí en la Ciudad de México, y la verdad está muy grande, sí hay mucho que escoger. Había tantas cosas bonitas que no supe que sí, que no, pero, wow, o sea, unos aretos que no me di cuenta, es como encontrar regalos en tu bolsa. Bueno, estos salieron en $129 pesos, y pues sí están súper bonitos, pero, oh my god. Y pues esto ha sido todo por el video de hoy, díganme aquí abajo en los comentarios cuál fue su prenda favorita o qué prenda no les gustó, y díganme también qué videos les gustaría ver. Seguido les dejo en la comunidad aquí de YouTube encuestas para que ustedes me vayan diciendo qué es lo que quieren ver, y yo siempre trato de seguir el orden que ustedes me van diciendo. Y no olviden seguirme en mis redes sociales, aquí van a estar apareciendo, por aquí o por acá. Y también seguirme aquí, darle suscribir y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Siempre subo lunes y viernes, pero alguna que otra vez llego a subir sábado o domingo. Y no olviden que los quiero mucho, les mando muchas besos. Bye. 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 Gracias por ver el video.